que pego con dance está teniendo ahorita un duelo existencialista en el chat consigo mismo y está perdiendo lo que nos pasa nos falta a nosotros unos rocoides somos gente que sea que sea que consuma piedra para que pueda hacer esto qué manera danos beatbox lo tengo que hacer con la voz correcta no antojar primera vez así 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 bro 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 de todo lo que pidieron estoy sorprendido que de todo lo que pidieron les dieron splatoon 3 y no es suficiente les dieron splatoon 3 y no es suficiente maldita sea no les dijeron que bredoff igual está cancelado no les dijeron lo estamos trabajando no es suficiente es más lo están trabajando porque probablemente quieren que hagan eso una historia que dura 50 horas y 20 misiones extras con santuarios y secretos que el link pierda la espada maestra y el escudo giliano para volverlos a conseguir pero que no digan cómo recuperarlos pero no es suficiente nunca nunca maldita sea nunca maldita sea es suficiente ¡fuck! ¡sí! ¿por acaso Twinkie podrá vencer los planes del terrible plan del picro de Imacu? a ver y en el siguiente episodio soy el Uber que te saludo el otro día ¡oh muchas gracias! fíjate me sorprendió mucho el otro día me sorprendió mucho el otro día esta historia está graciosa porque había pedido mi cena por Uber y llegaron me entregaron y el que me entregó la comida me dijo oye tú eres el Twinkie yo de me paralicé por un momento así de ¡eh! sí o no ahora te parece estar así o no ahora sabe dónde vivo debo matarlo ¿eres Twinkie de juegos con mostacho? no no tanto por eso sino porque me estoy enseñando cosas ¡ay wey! no pues ganó Chris es Darlink es una versión todavía es una versión guapa del Darlink pero ya el Darlink ya es guapo creí que era imposible pero lo lograron ¡soy Brandon! ¿eh? ¿cómo se dice? estupendos poderes clandestinos fueron revelados el día que erecté mi navaja mi cuchilla encantada y grité ¡eh chicos! deberíamos de tener bolsas que combinen no ninguna razón debería ser solo para chicas ¿verdad chicos? ¡eh! no me dejen atrás y con esas palabras me volvé ¡granzón! el más ¡el hombre más capaz del universo! ¡bravo! los beneficios de donar a juegos con mostacho guiño 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 Me siento Pues Un poco molesto Un muy molesto Hola nena Todo muy bien por el Como que ¿No tienes frío? Digo está haciendo un poco de frío Y en tu caso yo creo que mucho de frío Oh dios, soy como Travis Touchdown Pero en los ochentas Estoy igual que Twinkie, yo estoy atorado Igual atorado Estoy viviendo la realidad de Latinoamérica En estos momentos Nada, que estoy a punto de progresar No, ahí están Ay Pinche Twinkie, va muy adelante Ay pues vamos a meterle la pata Pinche Latinoamérica Siempre, ¿qué pasó? ¿Te gusta el Bonais de Atoll? No sé qué decir No sé No sé qué decir de esto ¿Ah? Ah Oh, ya veo ¿En serio? Este Todo el nivel es Todo el nivel es eso Básicamente Ah, y ese es un Itank Ok Por ahí no Por ahí no, por ahí no Por ahí sí Aquí me llevo la vida Siempre no Lo odio O sea, saben Están conscientes que sus jugadores van a tratar de De usar la 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 El 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 timeout Incluso con timeout Esa parte es absurda Con el Zawarudo Y no me dan otro Así es que lo tengo que Exprimir Una vez más Una vez más Muchas gracias por ver este video Si te gustó Dale like Y recomiéndanos con tus amigos Igualmente Si deseas participar En nuestros directos Entrar a llamadas exclusivas Para escoger lo que hacemos O ya mínimo Que aparezca tu nombre Junto al de estas Guapísimas personas De aquí arriba Entra a Patreon Links en la descripción Hasta luego